El conmigo es que yo lo hice Nena eso es reconocerlo Aunque no me ame hoy Nuestros cuerpos pueden unirse Sigamos nuestra historia de amor Si me da yo te doy Si te voy yo vaya hoy Como un patamar este sueño a mi me persigue Mami contéstame el teléfono Ey mami Es que vamos por varios días en que Te he llamado una y mil veces Cuantas veces estoy pensando en ti Una y mil veces Desde luego tu me da y te desapareces He empezado a apodarte mi mar Entonces porque tu me subes el miedo De querer enamorarme Yo quiero si caigo en tu juego Si no puedo lastimarme Que no sueño contigo Que me gustaría decirte Paso de cosas al oído Tantas cosas que decirte Pero no me atrevo Que tu marido no hace más que conmigo Tu te capas Soy tu superman sin capas Yo te di calor y abrigo Hasta en los días más fríos Y en la cama no No hay amigos Las paredes son testigos De cómo se conectaba Tu cuerpo con el mío Y tú te acuerdas de mí En la cama yo te sigo pensando Y me dijeron que Vos por mí seguís preguntando Y entonces estoy esperando Pa' comernos otra vez Ay, dime mami De Argentina para el mundo La brrrrra La brrrrra Ay, to' esa musica Seguimos rompiendo Compra tu hito hoy mismo Purchase your tracks today